Sí, exactamente. Gracias. Oh, 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 oh. Gracias, Santa Lu. Oh, dos por brocha, ¿eh? Sí, sí, sí. Comparte con él. Comparte. Le tiras con una mano ahora. Uno, dos. Gracias. Ok, no hay nada más. ¿Tú eres más de nosotros? Sí, sí, uno. Hermanos, no te metes uno o dos, ¿ok? No te metes uno o dos. ¿A dos? Dos, sí. Dos de ahora. Sí, vale. Ok, no más. Vamos a estar por la noche, ¿ok? Ya está por la noche.